La verdad que muy contento, te digo, porque vemos cumplido un objetivo más, creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en la gestión, uno de los problemas más grandes que hay en nuestra ciudad, que es la falta de vivienda. Pero bueno, como yo dije recién, el trabajo mancomunado, teniendo un gobernador que nos escuche, un gobierno nacional que nos escuchó, y el trabajo con la asociación, la verdad que dio su fruto, y hoy tenemos este sueño realizado. Los sueños se cumplen, y la verdad que esta asociación, que la peleó tanto, porque realmente fue una lucha de 13 años, y si no es más, hoy se ve cumplido. Así que para mí una gran satisfacción, un gran gusto, un gran gusto te digo, porque era uno de los principales gigantes que teníamos para cumplir con la gente. Estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos. Y bueno, la verdad que quiero agradecerle a todos, al gobernador, al gobierno nacional, al ingeniero Camacho, a Gustavo Carrizo, la verdad que es una persona que nos escuchó cada vez que fuimos a golpear su puerta, y a la gente de Agua del Norte, que terminamos cumpliendo esta obra por voluntad. Estoy bien feliz aquí, recontenta. Justo yo, la elegida para cortar la cinta, re emocionada, me acabo de enterar, me acabo de enterar, y bueno, estoy feliz, la verdad. Muchos años de espera, mucha lucha, muchas decepciones. A veces nos volvíamos a levantar el ánimo, pero aquí, bueno, he hecho realidad con la casa ahí, ya a punto de ingresar. Felicitarla, felicitarla a todos por la lucha, y el mensaje final sería que los sueños se cumplen, ¿no? Ay, los sueños se cumplen. Tardan, en algunos casos, como el mío, pero se cumplen. Sí, gracias a Dios, estamos llegando al final. Hoy es un día maravilloso para nuestra institución, en la cual se hace la entrega de la llave oficialmente a todos nuestros beneficiarios, y que, como vos lo manifestás, feliz, feliz de una larga lucha, ¿no? Pero que hoy está llegando a su fin de la mejor manera. Bueno, preguntarle también, Federico, ¿qué es lo que va a pasar con la asociación, no? Una vez ya concluido esto, ¿se disuelve? ¿Qué es lo que pasa con esta personalidad jurídica? Bueno, nosotros tenemos que seguir nuestro mandato, ¿sí? Todavía quedan presentar los balances, queda dejar todo en regla, y bueno, se verá. Eso lo deciden los socios, no lo decide la comisión directiva, sino en la asamblea seguro se decidirá ahí, ¿no es cierto?